KIDDY CATS ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡Extraterrestres! Una noche, los KIDDY CATS estaban en la casa de su amigo Chase. Todas las noches miro las estrellas. Y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad. Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre. Ah, sí lo sé. Gatitos, es hora de volver a casa. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido. Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre. ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo. Yo también me siento mal por él. ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres si le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! A la mañana siguiente, los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano. Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol. ¡Oh! Un segundo. Gracias por tu ayuda. Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente. O si no, Chase sabrá quiénes somos. ¡Saludos desde el espacio terrícola! ¡Somos extraterrestres del lejano planeta Gatavius! Venimos... ...en paz. ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad super! ¡Oh! Los esperaba desde hace mucho. Veo que aprendieron nuestro idioma. ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatavius? Suena así. Miau, 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 miau. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es gracioso! ¡Cuéntenme algo genial sobre su planeta! Mmm, la gravedad en nuestro planeta es tan fuerte que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas. También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales. Y si alguna vez nos caemos... ¡Aaah! Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos. Y a veces aparecen extraños rayos de luz. Y nos encanta intentar atraparlos. ¡Es nuestro deporte favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí. Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior. Y este es un columpio. Este es un balón. Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos, por supuesto, ya conocían. Esta es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos. Este es un reloj y su trabajo es decir la hora. Este es mi telescopio. Me lo regaló mi papá esta mañana. Y este es un libro. Tiene fotos. Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar, pero llegaremos tarde. Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea. Así es como se abre una ventana. Y así es como se cierra. Y es así como... Muchas gracias, criatura terrícola. Pero debemos partir. De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros y nos quedaremos aquí atrapados. ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¿Dónde estás, una nave espacial? ¡Es genial! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros. No queríamos que esperaras para siempre para poder conocer un extraterrestre. ¡Para eso pretendimos ser extraterrestres! ¡Lo siento mucho, Chase! Siempre supe que eran ustedes, amigos. ¡Pero fue realmente increíble! ¿Por qué no van a mi casa esta noche? ¡Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo! ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Esa es la constelación, pez. Y esa es la gata mayor. Esas cuatro estrellas son su cola. ¿Ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre. Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos. ¡Juguemos al doctor! Un día mamá y papá le dieron a Cookie, Candy y Pudding un encantador regalo para que usaran su imaginación. ¡Miren lo que les trajimos, gatitos! ¡Un juego de doctores! ¡Un termómetro! ¡Y unas vendas! ¡Un gorro de doctor! Todas las cosas que necesitan para jugar a los doctores. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Yo seré la doctora. No, yo quiero ser el doctor. Yo también. Pero si todos vamos a ser los doctores, ¿dónde vamos a encontrar pacientes? Nuestros amigos podrían ser los pacientes. ¡Mi guau! ¡Mi guau! Yo lo arreglaré. Solo debo cortar la cola y cambiarla por una linda cola de pavo real. ¡Es muy simple! No necesito una nueva cola. Quiero una segunda opinión. A ver... No escucho nada. ¿Debería darle unos golpes con el martillo? ¡Claro que no! Solo debemos envolver la cola con unas vendas. Está bien. Siempre y cuando se vea bonita. Gracias, doctores. Espero que se sienta mejor, señorita. Y recuerde, coma cada día una manzana. Y tendrás una vida sana. Ahora que Cupcake se sentía mejor, los doctores fueron a ver a Chase. Pero a los gatitos los sorprendió un fuerte viento. ¡Achú! ¿Cuál parece ser el problema? ¡Doctores! Creo que me estoy convirtiendo en un extraterrestre. Incluso ya hablo como uno. ¡Ajá! Al parecer tienes fiebre extraterrestre. Y tenemos justo lo que necesitas. Come un poco de esta mermelada de mora cósmica. Cura cualquier enfermedad extraterrestre. Pero creo que me la comí toda. ¡Descuida! En su lugar podemos ponerte una inyección de mermelada y te sentirás como nuevo en un santiamén. A menos que te conviertas en una sandía o en una regadera. ¡No, no! ¡No quiero una inyección! ¡Tranquilo! Por ser tan buen paciente le daré una paleta de mermelada cósmica. Y luego debe descansar. Ya me siento mejor. Como Chase ya se sentía mejor, nuestros pequeños doctores fueron a ver a Boris. Pero tuvieron que caminar bajo la lluvia para ver a su paciente. ¿Qué le ocurre, señor? Verán, el problema es que me pongo muy, muy triste en los días lluviosos, cuando el cielo está nublado. Tal vez necesites un corte de bigotes. No, no mis bigotes. La verdad solo me duele un poco la barriga. ¡Oh, sí! ¡Achú! No suena bien. ¡Achú! Sí, suena como si te hubieras tragado un motor. ¡No! Creo que es algo mucho más grande. Esa es tu barriga, Pudding. ¿Por qué te comiste toda la mermelada? ¿Ah? Oye, tienes razón. Es mi barriga. Tu barriga estará como nueva después de beber té y comer galletas de avena. Además, este libro de payasos te animará. Siempre he pensado que los payasos son geniales. Me gustan sus narices rojas. Vaya, sus narices están muy rojas. ¡Babá, babá! ¡Esta voz es febo! ¡Echo! ¡Oh! Están empapados. Gatitos, quítense estos gorros mojados de sus cabezas y vayan a la cama. Beban este delicioso té de limón y luego a dormir. Así nos enfermarán. Después de una buena noche de sueño, los gatitos se sentían mejor. ¡Buenos días! ¿Alguien llamó al doctor? Traje naranjas para que empiecen muy bien el día. Y yo traje unas canicas para que todos podamos jugar. Y yo les contaré un chiste para animarlos. Y todo doctor necesita una veloza ambulancia. Hola, soy una ambulancia. ¿El sonido que hace una ambulancia? ¡Esa sí! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! A los gatitos les gustaba jugar a los doctores, pero lo que más les gustaba era tener energía y estar sanos para poder jugar con sus amigos. ¡La tarjeta de cumpleaños musical! Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! ¡Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapado en el tráfico camino al trabajo! Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy... torfe. Cierto. Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé, ya sé! ¡Démosle un cohete! ¡Así podría volar por encima de todo ese aire sucio! Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. ¿Entonces qué podemos regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¿Y qué es, dinos? Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres, toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger, que no sabían cuál regalarle. ¡Ah! Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los kitty cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Sólo una vez más! Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. ¡Oigan! ¿Qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. Tal vez olvido cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. ¡Ay! ¡Sólo está siendo perezosa! ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! ¡Ahora la tarjeta está enojada! ¡Mamá! ¡Mamá! La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar! Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. ¡La escuchaste tanto como nosotros! ¡No! ¡Tú la escuchaste más que yo! ¡Claro que no! ¿Ahora qué le daremos a papá para su cumpleaños? En ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces, el mejor regalo es el que haces tú mismo. ¡Hola, papá! ¡Cookie, candy, pudding! ¡Hola, niños! Hicimos esto para tu cumpleaños. Porque nosotros... ¡Te queremos más que nada en este mundo! Muchas gracias, niños. Es muy hermosa. ¡Siempre quise una tarjeta musical! Es la mejor tarjeta musical del mundo y es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado. ¡Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta! ¡Ah! ¡Sí puede! Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? ¡Hagamos una película! Un día, Cookie, Candy y Pudding estaban emocionados por un nuevo proyecto. ¿Qué es este ruido? Suena como una ballena. ¡Es papá! Hola niños. Debemos hacer una película, pero no sabemos cómo. A ver, necesitarán un director, un guionista y un camarógrafo. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, el guionista crea las historias, el director le dice a los actores qué hacer y el camarógrafo lo graba todo en su cámara. A mí me gusta crear historias. A mí decirle a la gente qué tiene que hacer. Supongo que eso me convierte en el camarógrafo. Ah, pero la verdad no tengo cámara. No la necesitas. Hoy por hoy grabas en un teléfono. ¡Mamá! Queremos hacer una película. ¿Puedes prestarnos tu teléfono para usarlo como cámara, por favor? Claro, pero no lo pierdan. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El reparto de la película ya llegó. Boris, Chase y Catcake. ¡Mi guau! ¿Por qué llevan esos disfraces? Nuestra película es sobre piratas. Bueno, yo soy un hermosa y perfecta princesa pirata. Y yo soy un pirata extraterrestre del planeta. ¡Piu, piu, piu! Y yo obviamente soy un payaso pirata tradicional. Estaré en mi remolque. Podemos hacer que funcione, pero primero necesitaremos un barco. Una escoba y una sábana convirtieron al sofá en un lindo barco. ¿La cámara está encendida? No. Ajá. Muy bien. ¡Acción! Acción significa hagan algo o la película será muy aburrida. Oigan, ¿qué dicen si movemos el barco como si estuviéramos en una tormenta? ¿Saben? Yo también puedo saltar. Después de todo soy un payaso. Y puedo caer sin lastimarme. ¡Sorte! ¿Qué fue todo eso? ¡Ups! Creo que el barco se hundió. ¡Piu, piu! ¿Cómo voy a trabajar así? Escucha lo que pasará después. ¡Los atacará una ballena! Pero ¿quién hará el papel de la ballena? ¿Quién más? Ha estado practicando ruidos de ballenas mientras duerme todo el día. ¡Papá era perfecto para el papel! ¡Oh! ¡Soy una ballena! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Estoy segura de que es mi turno de cantar mi canción. Oigan, se supone que la abuela no estaría en la película. Ah, ya veo. Es una llamada. Hola, abuela. No, no es mamá. Habla Pudding. Estoy haciendo una película. ¿Pudding, cariño? ¿Cómo? El bosque es tranquilo y también es terecho. Adorable como mi cara peluda. ¡Ah! ¡Arrancamos! ¡El patraco! Oye, Pudding, ¿grabaste eso? No lo sé porque perdí el teléfono de mamá. ¡Oh! ¡Oh, oh! Mamá se va a molestar mucho. ¡Debemos encontrarlo! ¡Nuestra película está ahí! Así que ahí es donde estaban mis zapatos de baile. ¡Encontré el tenedor de la barbacoa! No, solo era un gusano. ¡No está! ¿Qué voy a decirle a mamá? Creo que tengo una idea para esta escena. Pero necesitaré el teléfono de la ballena. La idea de Candy era muy buena. Y pudieron encontrar la cámara. ¡Ah! Esa noche fue el gran estreno de la película. ¿Qué haremos si no les gusta nuestra película? Hola, cariño. ¡Les presentamos los piratas de los pies de mares! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Su atención, por favor. Esta película ha sido la ganadora del premio a Mejor Película del Año. ¡Súper! ¡Me guau! ¡Me guau! ¡Me guau! ¡Me guau! ¿Pueden los creadores acercarse a recibir su delicioso premio? Y así es como Cookie, Candy y Pudding crearon una obra maestra del cine. Y ganaron el premio de la Miaucademia. ¡Vamos de picnic! Era un lindo día, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudding de picnic. Los Kiddy Cats empacaron todas las cosas importantes que necesitarían. ¡Yo haré muchos castillos de arena! Y yo voy a leer muchos libros al aire libre. ¡Y yo voy a saltar! ¡Miren eso! Son muchas cosas deliciosas para comer. No sería un picnic sin una cesta llena de deliciosa comida. ¿Seguros de que no olvidan nada? Cookie y tú, Candy. ¡Y Pudding! ¡Es hora del picnic! ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! De picnic nos seguimos y habrá diversión. No podemos esperar. Ir de picnic es genial. ¡Oh, este lugar es hermoso! ¿Y qué estamos esperando? ¡Hagamos un picnic! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra cesta de picnic? No lo sé. Puede que se haya quedado en casa o tal vez la perdimos. ¡Oh, no! ¿Perdimos la cesta con comida? Oigan, ¿por qué no volvemos a casa en un cohete? Buscamos la cesta y volvemos volando hasta aquí. Buena idea, Cookie. Pero los cohetes no pueden aterrizar si hay muchos árboles alrededor. ¿Entonces por qué no pedimos una pizza? Oh, Candy. El chico de las pizzas no puede entregar una pizza a la dirección en algún lugar del bosque cerca del estanque. Pero estoy segura de que a su lindo y listo padre se le ocurrirá algo. Oigan, una caña de pescar tal vez podría pescar algo delicioso. ¡Ya sí! ¡Aún podremos hacer el picnic! Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer el fuego, papá, Cookie y Pudding fueron a pescar. ¿Dónde están los peces, papá? ¿Dónde? ¿Dónde? Para pescar hay que ser pacientes. Papá, Cookie y Pudding fueron pacientes, pero el estanque del bosque no tenía peces. Tenemos suficientes ramas para hacer el fuego. Lo único que pescamos fue una rana. Y después saltó de vuelta al estanque. ¿Y si todos buscamos algo para comer en el bosque? ¡Mamá tuvo una gran idea! Papá, tú enciende el fuego mientras nosotros buscamos hongos. ¡Súper! ¡Vamos! Bueno, supongo que tenemos que comer algo. Pudding usó su guía para reconocer hongos para ver qué hongos eran comestibles. Y cuáles eran venenosos. ¡Mira todos estos hongos! Solo hay que cocinarlos, papá. Me temo que los fósforos estaban en la canasta con la comida. No podemos comer estos hongos. Están crudos. Podríamos frotar las ramas y hacer un fuego como lo hacían en la antigüedad. ¡Hagamos ciencia! Bien pensado, Pudding. ¡Ayudemos a papá! ¡También podemos soplar! ¡Hicimos fuego! ¡Nuestro picnic está oficialmente de vuelta! Es un picnic especial, aunque así no era el plan. Divertido este fue, lo pasamos muy bien. Creo que los hongos están casi listos. Y para el postre, hay arándanos azules, arándanos rojos y frambuesas. Al parecer, mamá había recogido en secreto un montón de vallas en el bosque. ¡Súper! Al final, este resultó ser un gran picnic. Y toda la familia estaba muy feliz. ¡Bicicleta! Era un gran día. Mamá y papá le dieron a Candy su primera bicicleta sin rueditas. ¡Sorpresa! ¡Hola! Ahora podré competir en la carrera de bicicletas con ustedes. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Esperen. No sé cómo andar en una bicicleta sin rueditas. Aprenderás a andar sin rueditas en un santiamén si tus hermanos te enseñan cómo. Sí. ¡Es muy fácil! Sí. Candy estaba muy ansiosa por mostrarle su nueva bicicleta a sus amigos. Mírate, Candy. Te ves muy grande con tu nueva bicicleta. ¡Es bellísima, Candy! ¿Cuándo vamos a empezar la carrera, amigos? Primero tenemos que enseñarle a Candy cómo montar su nueva bicicleta. Ah... ¡Es fácil, Candy! ¡Observa! Cookie iba tan rápido que la pobre Candy apenas podía ver lo que hacía. ¿Entendiste? No. Bueno, ¿por qué no lo intentas? ¡Ay! Eso no salió muy bien. Descuida. Yo te mostraré cómo se hace. Pudding hizo lo mismo que Cookie, pero mucho más lento. Y Candy lo veía con mucha atención. Ay, no creo que pueda hacer esto. Observa. Así es como giras. Mira, lo más importante es que pedales muy rápido. Ah, creo que lo más importante que tiene que aprender es el equilibrio. Tocar la campanilla es importante porque hace un sonido muy bonito. Candy intentó recordar todos los consejos de sus amigos. Vamos, Candy. ¡Tú puedes! ¡Auchy! ¿Cómo recordaré girar la bicicleta, pedalear muy rápido, mantener el equilibrio y tocar la campanilla al mismo tiempo? Bueno, si te lanzas de una gran colina no tendrás que pedalear mucho para ir rápido. Pero, Cookie, ¿cómo voy a mantener el equilibrio? Para el equilibrio, podríamos ponerle a tu bicicleta unas ruedas muy grandes. Pero, Pudding, ¿eso no sería un poco peligroso? Deberíamos atar una banda elástica a dos árboles y después... No, deberíamos atar unos globos color rosa en la bicicleta de Candy. Así mantendrías el equilibrio y te verías adorable. Nunca aprenderé a hacer esto. El papá de Chase llegó para empezar la carrera. ¿Pero qué iba a hacer Candy? Es hora de empezar la carrera, gatitos. Esta es la línea de salida y la línea de meta es donde está esa bandera roja. Sean buenos competidores y diviértanse. Pero, yo no sé. ¡Horra! Cuando gane, te mostraré cómo andar en bicicleta, Candy, lo prometo. Pero si yo gano, yo quiero ser el que le enseñe cómo hacerlo. En sus marcas, listos, ya. Yo ganaré y le voy a enseñar a Candy. ¡Claro que no! Bien, no te rindas, Candy. Solo mantén el equilibrio. Ahora intenta pedalear. Mantén el equilibrio, pedalea, gira y toca la campanilla. Mientras tanto, la carrera se puso feroz. Yo le enseñaré a Candy mucho mejor que tú. ¡Yo lo haré! ¡Guau! Ustedes se ven graciosos. Parecen una linda torre. Después de un dramático choque en cadena, la ganadora es la pequeña Candy. ¿Es en serio? Hola, papá. Hola, mamá. Candy aprendió a andar sin rueditas por su cuenta. Fue increíble. Ella ganó la carrera y nos venció a todos. Así es. Tenía la sensación de que todo iba a salir bien. Las cosas no salieron tan bien para nosotros porque perdimos. Ni siquiera la terminamos. Que Candy aprenda a andar en bicicleta es algo bueno para toda la familia. Porque eso significa que podremos salir a pasear en bicicleta todos juntos. Hay senderos por todo el parque. Papá ya había planeado el primer día de picnic en bicicleta. ¡Genial! Y cuando todos paseemos en bicicleta, llevaremos chalecos de seguridad que además brillan en la oscuridad. ¡Súper! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Puede que Candy haya ganado la carrera, pero la familia encontró una nueva forma de divertirse. Y ese fue el mejor premio de todos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Detectives! Un día, Cookie, Candy y Pudding decidieron jugar con sus juguetes favoritos. ¡Glu, glu, wii! ¡Glu, glu, bii! ¡Mi auto de pescado es genial! Pero Candy no podía encontrar su muñeca favorita. ¡Mi muñeca no está! Tal vez la perdiste. Sé cómo te sientes, porque siempre pierdo mis cosas. Tú dejas tus juguetes en cualquier parte, pero yo cuido a mi muñeca. Probablemente la dejaste en alguna parte. Sé que la encontrarás, ya sabes, algún día, cuando tengamos 100 años. ¡Sí! Pero quiero encontrar mi muñeca ahora, no en 100 años. Si Gato Holmes, el mejor detective, estuviera aquí, él nos ayudaría a encontrarla muy rápido. He leído sobre su súper duper inteligente método deductivo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Método deduqué? Método deductivo. Significa que tienes que usar la cabeza para encontrar algo que perdiste y luego ir a buscarlo. Es la forma más genial de buscar cosas. Elemental. No funcionará. Gato Holmes está en los libros. No puede ayudarme. Pero nosotros podemos convertirnos en los mejores detectives y encontrar a la muñeca por ti. ¡Oh, súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y bien, señorita Candy, exactamente qué tan grande es su muñeca desaparecida. Así de grande, señor. Así de grande, ¿eh? Demasiado grande para perderla en el césped. ¡Oh, conozco un lugar donde algo así de grande pudo haberse perdido! ¡Oh, estoy bien! Está oscuro. ¿Hola? ¡Encontré algo! ¿Es mi muñeca? ¡Mejor! El viejo sombrero de papá con alguien viviendo en él. ¡Miren! ¿Cómo fue que el sombrero de papá se convirtió en la casa de un búho? Supongo que debe haberlo olvidado en alguna parte. Y bien, señorita Candy, ¿puede decirme cuál fue el último lugar donde vio a su muñeca? Fue en la caja de arena, señor. Hacíamos castillos de arena y luego empezó a llover. ¡Ya sé! Tu muñeca debe estar enterrada en la arena. ¿Encontraste algo? ¡Eso creo! ¿Es mi muñeca? ¡Mejor! ¡Uno de mis autitos! ¡Un calcetín apestoso de pudin! ¡Y un topo! ¿Por qué mi autito estaba enterrado en la arena? Elemental, mi querido Cookie. No lo guardaste donde corresponde. Entonces, ¿dónde está tu muñeca? No lo sé. Tal vez no somos los mejores detectives después de todo. Claro que sí. Y tengo una idea. Hay que buscar el cochecito. Cuando empezó a llover, dejé a mi muñeca justo ahí. Esta podría ser la pieza más importante del rompecabezas, señorita Candy. ¡Adelante! Y así, los tres detectives comenzaron a buscar a la muñeca y al cochecito desaparecidos. Buscaron en todas partes. No fue un trabajo fácil, pero los mejores detectives del mundo nunca se rinden. ¡Encontré unas huellas! ¿Acaso eran del cochecito? Tal vez... Me pregunto a dónde van. ¡Sigámoslas! Las misteriosas huellas llegaban a la casa de los gatitos. ¡Miren, lo encontré! Pero el cochecito está vacío. Oigan, ¿de dónde salió este hilo? ¡Oh! Ese es uno de los cabellos de mi muñeca. ¡Miren, ahí hay otro! Y los gatitos detectives siguieron el rastro de hilos. ¡La encontramos! Creo que mamá es la culpable en el misterio de la muñeca desaparecida. Sí, yo soy la culpable. La encontré en su cochecito toda empapada, así que traje el cochecito a casa y la colgué para que se secara. ¡Gracias, mamá! Supongo que ahora el caso está resuelto. Cuando termines de jugar, recuerda guardar tu muñeca donde corresponde. Yo encontré mi autito perdido y un calcetín de pudín. ¡Oh! ¡Ja! ¡Buen trabajo, mis pequeños detectives! Ahora adivinen quién compró el nuevo juego de mesa de Gato Halls. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Ser un detective es muy divertido, pero lo mejor es guardar los juguetes donde corresponde para que puedas encontrarlos y así seguir divirtiéndote. ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Súper! ¡Ya sé! Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Saben? No hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! Vaya, tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas. Y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el Capitán Espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! Y este es, ah, el mecánico espacial. ¡Los motores están listos, señor! ¡Ah! ¡Despegue! ¡Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor! ¡Monstruos espaciales! ¡Mamá! ¡Papá! Creímos que eran monstruos del espacio exterior. ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra supergenial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! ¡Su atención, por favor! Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales o podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? Cambio. ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? ¡Los transportaremos hasta el planeta Estante! ¡Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina! ¡Hay que poner cada cosa en su cajón! Ah, quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la Estación Espacial! ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura. ¡Guau! ¡Esa es mucha basura espacial! ¡Ya sé qué debemos hacer ahora! ¡Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial! ¡Hace frío en el espacio! ¡Lleven sus trajes espaciales! ¡Sí! ¡Salvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! ¡Son unos extraños monstruos espaciales! ¡No! ¡Solo somos nosotros, papá! ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? ¡Y no olvides a los tres astrogatitos! ¡Genial! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. Santa Claus y el Hada de la Nieve Una mañana de invierno, los kitty cats veían cómo se derretía la nieve desde su ventana. ¡Ya casi no queda nieve y se acerca la Navidad! ¿Creen que Santa Claus venga aunque no quede nieve en ninguna parte? Bueno, estoy segura de que el Hada de la Nieve hará más. Santa Claus y el Hada de la Nieve tienen mucho trabajo que hacer antes de que sea Navidad. Entonces deberíamos invitarlos a casa, para que los dos descansen y puedan hacer más nieve y regalos. ¡Sí! ¡Invitemos a Santa Claus y al Hada de la Nieve a nuestra casa! ¡Oh! Eso es muy dulce, mis pequeños. A papá y a mí nos encantaría invitarlos. ¿Seguro? Sí, de hecho los llamaré ahora mismo. ¿Miau? ¿Miau? Llamó al taller de Santa Claus, lo sentimos, pero todos están muy ocupados haciendo nieve y muchos regalos. Por favor, llame nuevamente más tarde. ¡Felices fiestas para usted y su familia! Era la contestadora y al parecer están muy ocupados. ¡Papá! ¿Qué dijeron? ¿El Hada de la Nieve y Santa Claus vendrán a casa? Bueno, eh... Sí, vendrán muy pronto y llegarán esta noche. ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Si no podemos contactarlos, entonces nos convertiremos en el Hada de la Nieve y en Santa Claus. Es una gran idea, cariño. Solo necesitaremos unos disfraces. ¡Oh! Pero en la tienda casi no quedaban disfraces. Me preocupa que este disfraze sea un poco pequeño. Y ese parece ser demasiado grande para mí. Tenemos un problema. Los Kiddy Cats estaban muy felices porque verían a Santa Claus y al Hada de la Nieve. ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Gatitos! El Hada de la Nieve es mucho más grande de lo que pensaba. Bueno, debo admitir que me encanta la comida navideña. ¡Oh! Igual que a nuestro papá. Oye, ¿y también se ríe como nuestro papá? Bueno, en el Polo Norte, ¿de dónde venimos? Todo el mundo se ríe así. ¿Por qué no tomamos una deliciosa taza de té? Tengan cuidado, niños. Está caliente. ¿Por qué la voz de Santa Claus sonó igual a la de mamá? A Santa Claus le gustan las bebidas más frías que calientes. Las bebidas calientes hacen que su voz suene más aguda. ¿Qué les parece si hacemos el baile de la nieve? ¿Qué opinan, niños? El baile de nieve, sí. Así empezará a nevar otra vez. Cariño, estoy seguro de que no nos reconocieron. Tienes muy bien con esa trenza. Tal vez deberías dejarte una. Oye, Santa Claus, bailas como si tuvieras mucha energía. Probablemente ya descansaste lo suficiente. ¿Eso significa que ya puedes hacer que empiece a nevar otra vez? ¿A nevar? ¡Ya suéltame, barba! Oigan, miren, ese es nuestro papá. Sí, y esa es mamá. Todo el tiempo supe que eran ustedes. ¿Por qué se disfrazaron de Santa Claus y del Hada de la Nieve? Ah, el verdadero Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban demasiado ocupados para venir. Diría que ustedes son el mejor Santa Claus y la mejor Hada de la Nieve del mundo. Oigan, chicos, miren, empezó a nevar. Al parecer, por eso Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban ocupados. Porque hacía nieve para todos. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gatitos, por cierto, Santa Mamá. Y Papá Hada de la Nieve. A todos les trajeron lindos regalos. Papá y mamá trajeron unos pequeños regalos para los gatitos, quienes los disfrutaron mientras caía la nieve y convertía a la ciudad en un paraíso invernal. ¡Nuestra primera aventura en un avión! Una mañana, mamá y papá llegaron con noticias emocionantes. Niños, mañana nos iremos de vacaciones. ¿Y adivinen qué? Para llegar ahí, todos volaremos en un avión. ¿En avión? ¿En serio? ¡Oh, guau! Nunca nos hemos subido a un avión de verdad. ¿Y cómo es, papá? Bueno, primero debemos llegar al aeropuerto. Es como una casa donde viven todos los aviones. Luego se llevarán todo nuestro equipaje. ¡Oye, para! Y después se revisarán nuestros boletos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está el quinto pasajero? ¡Cinco! Luego subiremos al avión, despegaremos y volaremos sobre las nubes. ¡Nubes! ¿Sobre las nubes? ¿Tan alto volaremos? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Al día siguiente, mamá y papá y los kitty cats tomaron un taxi hasta el aeropuerto. ¡Vamos! No queremos llegar tarde al avión o se irá sin nosotros. Ah, ¿de verdad? Primero, envolvemos nuestras maletas aquí. Para que no le pase nada malo a nuestro equipaje. El equipaje de mayor volumen va por aquí. ¡Pudín, no! Y ahora veremos dónde nos sentaremos. ¡Quiero sentarme junto a la ventana! Y yo prefiero el sofá que está en nuestra casa. Bien, gatitos. Pudín se sentará con Cookie y Candy. Y esta máquina muestra lo que hay dentro de nuestras maletas. Busca líquidos. ¿Por qué no podemos llevar eso al avión? ¿De verdad? Oye, ¿no puedes subir esa botella al avión? Oh, supongo que tendré que irme a casa. Puedes beber el agua aquí y luego subir al avión. Date prisa o llegaremos tarde. Listo. Ahora vamos. ¡Rápido! Aún no. Necesito ir al baño. Su atención, por favor. Esta es la última llamada para Cookie, Candy, Pudín y sus padres. Bien, deprisa. Espérennos. No quiero volar sobre las nubes. Déjenme aquí. Vayan ustedes. Pudín, ¿no quieres ir de vacaciones? Sí quiero. Pero me da mucho miedo volar. Tengo una gran idea. ¿Qué hacemos normalmente cuando algo nos asusta, Pudín? Gritamos, ¡ayuda, ayuda! ¡No! Cerramos nuestros ojos. Y así ya no estamos tan asustados. Candy y Cookie ayudaron a Pudín a subir al avión y a encontrar su asiento mientras él tenía los ojos cerrados. ¡Guau! Estamos volando muy alto. Las nubes se ven muy mágicas y esponjosas. ¡Oh, guau! Esto no es aterrador. De hecho, es increíble. Pronto serviremos bocadillos y algo para beber. Mientras tanto, ¿les gustaría ver algún cómic o una revista? Miren todo esto. No puedo creer que tuviera tanto miedo a volar porque volar es súper. ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Ah, solo dímelo. ¿Ya estamos volando? Sí, cariño. Y vamos muy alto. ¿Necesitan algo por aquí? Todo está bien. Solo debe estar con los ojos cerrados. Al pobre no le gusta volar. Oh, vaya. Estaré bien. Solo no sueltes mi pata, ¿de acuerdo? Los kitty cats terminaron divirtiéndose mucho en el avión. Y al valiente Pudín ya no le asustaba volar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kiri Kometa! Un día el viento soplaba muy fuerte y los tres gatitos miraban ansiosos por la ventana. Me encantaría salir si no fuera por el viento. ¡Miren! Tienes razón. No se puede leer un libro con un viento como ese. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ni jugar badminton! La carriola de mi muñeca saldría volando. ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Saben, gatitos? Cuando el viento sopla así, es el día perfecto para volar una cometa. ¡Suena súper! Creo que deberíamos volar una cometa. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kiddy Cats querían crear su propia cometa, así que le pidieron a mamá y a papá todos los materiales que iban a necesitar. Creo que nuestra cometa debería ser súper grande. No, porque sería muy pesada. Si es pequeña, volará más alto. Necesitará una linda cola llena de moños, ¿verdad? Los moños no son aerodinámicos. Mejor le ponemos una cinta. Pero si no tiene cola, probablemente vuele mucho más rápido. No quiero una cometa rápida. Yo quiero una cometa muy grande. Y yo quiero que la cola tenga unos moños, no solo cintas. ¿Saben? Creo que haré mi cometa a mi manera. ¡Y yo también! Y la casa de los Kiddy Cats se convirtió en una fábrica de cometas. Las tres cometas eran muy diferentes. Una grande con una pequeña cola. Una pequeña con una larga cola. y mediana sin ninguna cola. Los Kiddy Cats llevaron sus cometas hasta la cima de una colina, junto con algunos amigos. Solo miren cómo se hace. Al parecer es mi turno. Los gatitos volvieron a casa muy tristes. El viento sopla tan fuerte que no pudimos volar nuestras cometas. Puede que el problema no sea el viento. Tal vez las cometas que hicieron no podían volar. No nos pusimos de acuerdo sobre cómo sería la cometa, así que cada uno hizo la suya. ¡Usemos todas nuestras ideas! Y si trabajamos juntos, haremos la cometa perfecta. Pero debemos estar de acuerdo. ¿Qué dicen? Esa es una gran idea. ¿Y papá? Estará más que feliz de ayudar los gatitos. ¿Verdad? Sí, claro. Con la ayuda de mamá y papá, los Kiddy Cats trabajaron juntos e hicieron una hermosa cometa. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, ya no soplaba el viento. ¿Dónde estás, viento? Te necesitamos. ¡Vuelve! Ahora nunca volaremos nuestra cometa perfecta. ¡Horra, viento! ¿Están listos? Muy bien. ¡Volemos una cometa! ¡En sus marcas listos a volar! Bien, ya suéltela. ¡Viva! 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 Fue realmente maravilloso ver la cometa volar muy alto en el cielo. Y fue aún más especial porque los Kiddy Cats la hicieron juntos. ¡Una ballena! Un día, papá quería tomarle una foto a una gran ballena para participar en un concurso fotográfico de una revista sobre naturaleza. Así que toda la familia salió a navegar en el barco del abuelo. ¡Muy bien! ¡A sonreír! ¡Yo-ho! ¡Ja-ja! ¿Están listos para una aventura en el océano? ¡Oh, sí! ¡Muy wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ballenas, vengan aquí. Solo les tomaré una foto. Estoy escuchando cosas. Ah, no me siento muy bien. Oh, no, Pudding. Creo que el océano te hace enfermar. ¿Qué significa eso? ¿Es algo malo? ¿Acaso va a crecerle una cola como la de un pez? O tal vez se va a convertir en agua de mar. No quiero convertirme en agua de mar. Me siento muy enfermo. Cookie, Candy, por favor dejen de asustar a su hermano. Pudding solo está mareado por el movimiento que el barco hace al chocar con las olas. Oye, Pudding, necesitas una distracción. ¿Por qué no intentas pescar algo delicioso para el almuerzo? Si atrapas una gran ballena, no olvides avisarme. Pescar ayudó a Pudding a sentirse mucho mejor. ¡Ballena, ballena! Llegué tarde. Y Candy ayudaba a mamá a servir el almuerzo. Creo que deberíamos alimentar a estas gaviotas hambrientas. O se comerán todo nuestro almuerzo. ¡Oh, guau! ¡Sí! Otra vez llegué muy tarde. Cookie fue al puente a ver cómo el abuelo navegaba el barco. Debes recordar mantener el timón firme para que el barco lo cambie de rumbo. Ven, Cookie. Inténtalo. ¡Esto es genial! Estoy navegando el barco de verdad, abuelo. Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo. De pronto, el clima cambió y el viento sacudió el barco. ¡Cielos! Le perdí otra vez. Cookie, sujeta el timón. ¡Con fuerza! ¿Quieres...? ¡No lo soltaré! ¡Ups! Finalmente, el viento se calmó y el barco dejó de moverse. ¡Esa fue una buena siesta! Al parecer, el océano estuvo tranquilo. ¡Buen trabajo, Capitán Cookie! ¡Lo hiciste increíble! ¡Bien sonrían! ¡Oh! Creo que pesqué algo. ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Papá encontró una ballena! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonrían para la foto! ¡Ja, ja, ja, ja! Tomarle una foto a una ballena fue más difícil de lo que papá pensaba. Pero gracias a toda su familia, obtuvo la mejor fotografía que pudo imaginar. ¡El pez dorado! Los kitty cats querían tener una mascota. ¡Gatitos pueden abrir los ojos! ¡Oh, guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que asegurarse de cuidarla muy bien! ¡Debemos alimentarla! ¿Qué tal si le damos un poco de pan? ¡No, eso no es cuidar de ella! ¡Debemos alimentarla con algo realmente delicioso! Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. ¡No, esperen! No pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho. Así que solo necesito una pizca de comida para peces. ¡Ja, ja, ja, ja! Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí, pero deben ser muy cuidadosos. Los kitty cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. ¡Hurra! Boris, ya la alimentaste y la paseaste. Es mi turno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, el pez se ve un poco triste! Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo y esta es una ballena azul. Lo único que hace es ruler eso es ponerla más triste, pudín. Yo haré que se sienta mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es hora de sonreír, pececito. ¡Wow! Tal vez tiene hambre. Ya no tiene comida. Ya sé que está mal. ¿Recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? Pero le dimos toda su comida. Oh, pobrecito pececito. Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? Oh, y el agua está muy sucia. Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. ¡Ew! ¡El aire aquí huele horrible! Tienes razón. Aquí no huele nada bien. No creo que los tres estén listos para tener una mascota. Supongo que lo mejor será llevar al pez de vuelta a la tienda. No, mamá. Espera. Por favor, danos otra oportunidad. Prometemos cuidar mejor al pececito. Le daremos una pizca de comida, pero no demasiado. Y le cambiaremos el agua todos los días. Bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. Para que esté alegre y feliz todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los kitty cats aprendieron a cuidarla como corresponde. La estación de bomberos. Un lindo día, los kitty cats jugaban con su camión de bomberos de juguete y sus cascos de bomberos. Mira, papá. Su camión de bomberos es como el que tú conduces al trabajo todos los días. El papá de Dardo es bombero. Y conduce un camión de bomberos de verdad. Debe ser súper genial poder conducir un camión de bomberos y hacer sonar la sirena mientras todos te dejan pasar. ¡Sí! ¡Y también usar esos lindos cascos! ¡Y pasar los días haciendo todo tipo de cosas útiles y heroicas! Si quieren, ¿puedo hacer arreglos para que todos vayan a visitar la estación de bomberos alguna vez? ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Finalmente llegó el día del gran viaje a la estación de bomberos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, guau! Este camión de bomberos es exactamente igual al nuestro. Excepto que es enorme. Debe ser increíble conducirlo. Bueno, para ser honesto, Cookie, los bomberos tienen un trabajo muy difícil que requiere de mucho esfuerzo. Nuestro operador mira el mapa de la ciudad. ¡Buenos días! ¿Cómo están, pequeños? Si alguien activa una alarma de incendio, el mapa se iluminará, diciéndonos dónde es el incendio. ¡Ah! Es una pena que no haya alarmas en el mapa. ¡Me encantaría poder apagar un incendio! Un incendio nunca es bueno. Lo mejor sería que ninguna de estas luces se encendiera. Los bomberos de verdad tienen que estar listos para la acción en cualquier momento. Es por eso que entrenamos duro todos los días. ¡Siganme! En primer lugar, un bombero debe estar en excelente condición física. En segundo lugar, los bomberos deben vestirse muy rápido porque los incendios deben apagarse lo antes posible. ¡Ay! Cookie, te vestiste muy rápido, pero ¿dónde está tu otro zapato? Candy, lograste vestirte por completo, pero lo hiciste demasiado lento. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Todos debemos trabajar juntos a la perfección. Y debemos saber lo que estamos haciendo para que no haya sorpresas desagradables. Ahora pudieron ver que ser un bombero es mucho más que conducir un gran camión y usar lindos cascos. Esto requiere de mucho entrenamiento. Creí que sería mucho más fácil ser un bombero. Sí, tienes que entrenar muy duro. Y también apagar incendios aterradores. No hay forma de que nosotros podamos apagar un incendio de verdad. ¡Tengo una gran idea! ¡Alarma de incendios! ¡Hay un incendio en la casa en el árbol, gatitos! ¡Véstanse, gatitos bomberos! ¡Que alguien me ayude! ¡El incendio está apagado y todos están a salvo! Muy buen trabajo, gatitos. Veo que han estado entrenando mucho. Les trajimos estas insignias especiales de bombero aprendiz. ¡Algún día serán excelentes gatitos bomberos! ¡Hurrá! ¡Me wow! ¡Me wow! ¡Me wow! ¡Me wow! Los Kiddy Cats aprendieron mucho en la estación de bomberos. Y también se divirtieron mientras jugaban a ser valientes bomberos.